¡Proven! 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 Amigas, amigos, compañeras, correligionarios, como nos gustó decir siempre también a nosotros. No saben ustedes la alegría inmensa que me inunda en este momento. La alegría de estar acá y la emoción que ustedes la han hecho realidad. Créanme que no deja de venirme a la memoria hace 30 años cuando tenía 18 y vine por primera vez a Montevideo desde el lejano y querido Tacuarembó. Por primera vez conocí el mar, por primera vez vi los edificios tan altos, por primera vez tuve que aprender a expresar semáforos y no confundirlos con señaleros. Tuve que aprender mucha cosa. Venía con una mochila cargada de esperanza, cargada también de temores, porque dejaba mi familia, dejaba mis amores, dejaba mi forma de haber sido criado en un contexto bien distinto al que venía. Ahora, como ustedes saben, con muchos de ustedes nos conocemos, porque hemos militado por este querido partido en diversas instancias y en muchas elecciones. Vengo de una familia vallista, trabajadora de Tacuarembó, que hizo mucho esfuerzo porque su hijo viniera hace 30 años, en 1989, a estudiar a Montevideo. Y lo logró. Y nos enseñó a mi hermano y a mí que había que, además de estudiar, ser primero que nada buena gente. Pero que además... Y además de eso, nos dijo, tienen que esforzarse mucho, como se había esforzado mi padre, que dejó la escuela rural en sexto año y se puso a carpir chacras, como lo hizo mi madre, una hija de un panadero que fue maestra. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucha persistencia. No arrugarse ante el fracaso, porque del fracaso o del error se aprende para volver a empezar. Y llegamos a este Montevideo con muchas expectativas y nos aferramos, nos cobijamos con los amigos que vinieron de Tacuarembó y también con los nuevos amigos que fuimos haciendo acá. Y es muy bueno saber que hoy muchos de ellos están allí, con la bandera del foro universitario. Porque cuando dejamos los afectos a los 18 años y hace tanto tiempo, tenemos que buscar amores y aferrarnos a otras cosas. Y nosotros tuvimos una de las cosas más lindas que mantenemos en nuestro corazón, que es la militancia universitaria, luchando por los derechos de los estudiantes en la Facultad de Derecho y en la Universidad. Y nos hicimos muy buenos amigos, que perduran hasta hoy, porque cuando las amistades son verdaderas, profundas, serias, cuando se habla desde el corazón, las cosas continúan a través del tiempo. Podremos no vernos, pero surgió la candidatura y acá están todos, se han hecho reuniones y movidas, como otros tantos que han aparecido con el correr del tiempo. Aprovecho a agradecerles a todos. En ese marco de agradecimiento, también quiero agradecer, porque también me lo enseñaron en mi casa, que en la vida antes que nada hay que ser agradecido. Quiero agradecerle a Ernesto Talvi. Quiero realmente que no sé dónde anda. Quiero agradecerte, Ernesto, porque confiaste en este Tacuarembuense, porque nos diste la oportunidad de cambiar en 48, 72 horas, la perspectiva de vida y la vida que estábamos llevando adelante para estar ahora increíblemente en este lugar. Así que muchas gracias. Muchas gracias también al presidente Sanguinetti, que con el cual nos une un vínculo hace mucho tiempo. Justamente nos conocimos allá cuando habíamos dejado nuestros afectos en Tacuarembuense y hubo siempre una creencia, un respaldo en la gente joven y en generar nuevos horizontes para ellos. Y gracias a José Amorín, nuestros tres precandidatos, quienes a través del tiempo lucharon y mantuvieron la llama encendida del Partido Colorado y del vallismo para que hoy estemos como estamos. Y con ellos hay que ser agradecidos. Por ello, y en lo personal, porque hoy me permiten estar acá, mostrando una cosa que no es para nada menor. El Partido Colorado está unido. El Partido Colorado llega a la elección unido. Tras una fórmula. Tras una fórmula en donde, hablo por Ernesto y por mí, nos comprometemos a dejar el alma en la cancha, como dijo don Jorge Valle. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a dejar el alma en la cancha todos los días. Pero este no es un trabajo solo de la fórmula, sino que es un trabajo de todos. Y eso es lo importante. Hoy, en esta sala de la convención, me brotan también muchísimas alegrías en un marco de clara responsabilidad. Esta sala de la convención ha sido testigo privilegiada de que mujeres y hombres trabajaron muchísimo por el país. Se debatió, se discutió muchas veces en esta sala. Y esos debates y esas decisiones adoptadas en ese marco terminaron siendo pieza clave en la decisión de problemas y de situaciones propias del país. Porque supimos mantener, y lo tenemos que volver a hacer, la vida interna del partido y el gobierno por el cual vamos a apostar en la próxima elección. Este partido que tiene esa historia, este partido que nos hace sentir muy orgullosos, un partido que primero trabajó por mantener la unidad y la identidad nacional a través de la defensa y a través de tantas acciones que nosotros sabemos. Pero en particular, ese norte que siempre tuvo desde el vallismo hasta ahora, que es la justicia social. La justicia social, la movilidad social ascendente, el trabajar por el derecho de los ciudadanos, el trabajar una y otra vez por la democracia del país. Y eso nos tiene que hacer sentir a todos muy orgullosos de donde venimos y de donde estamos. Estamos en el partido de la República, el que construyó la República del Uruguay, nuestra República Oriental del Uruguay. Y vaya si eso para nosotros es una responsabilidad, una responsabilidad bien grande. Yo pensaba que a veces nos hablan de tanto de las cuestiones sociales y eventuales riesgos que pueden pasar. Señores, a nosotros de justicia social, de atender distinto al diferente, de prestaciones sociales nadie nos va a hablar, porque tenemos credenciales históricas. Tenemos credenciales históricas. Y quien está acá, quien está acá, en aquel tacuarembó profundo, a través de la asignación familiar que recibía mi familia, muchas veces pudimos satisfacer necesidades que de otra manera no hubiésemos podido tener. Así que vaya que si nosotros hemos vivido en carne propia, como muchos de los que están acá, y como muchos uruguayos. También en derechos, en previsión social, en tantas cosas que el partido ha demostrado ser vigoroso y adelantado para su época y para su tiempo. Domingo Arena decía, un partido es lo que piensa, un partido es lo que hace, y un partido es lo que se propone hacer. Nosotros acá estamos proponiéndonos muchas cosas. Y nuestra propuesta tiene tres columnas vertebrales que van unido a las mejores tradiciones de nuestro partido. La libertad, el humanismo y el Estado. Nosotros sabemos que la base para la dignidad humana es la libertad, en un marco de un Estado de derecho pleno que respete la legalidad y la Constitución. Y nosotros nos tuvimos a prueba de eso. Cuando con Ernesto presentamos, presentó él con los demás precandidatos la fórmula de acuerdo, hubo dudas, hubo algunas voces que plantearon que no era constitucional. Herederos de esas tradiciones, nos sometimos a consideración del organismo jurisdiccionalmente competente que fue la Corte Electoral. Y dijimos desde un primer momento, vamos a hacer lo que la Corte Electoral diga que hay que hacer. Y acá estamos, herederos de esa tradición. La segunda característica que tiene nuestro programa es el humanismo, la centralidad en el ser humano. Es decir, que toda la acción que se despliega a través del Estado va unida a ese objetivo central, va orientada a ese objetivo central que es el ser humano. Vamos a trabajar también por ello y por un Estado que cambie su estructura actual. Un Estado que sea el elemento, la herramienta indispensable para trabajar por el humanismo, por el ser humano, en un marco de libertad, pero sabedores de una cosa que tenemos que transformar muchas cosas del Estado. Tenemos que trabajar por la transparencia, tenemos que trabajar por la rendición de cuentas, por la regulación, por los organismos de contralor, por la descentralización para los que somos del interior. Que se haga efectiva, que se haga efectiva y que no sea exclusivamente, exclusivamente en el papel. Es así que estamos asumiendo este desafío porque queremos construir una sociedad nueva, una sociedad solidaria, una sociedad participativa, una sociedad que nos encuentre, que nos encuentre a todos. Y nos parece que es fundamental atender algunos problemas, pero sobre todo consagrar el efectivo ejercicio de los derechos que están en nuestras mejores tradiciones. El derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la calidad de vida efectiva, el derecho a la seguridad, a vivir tranquilos, el derecho a la educación. Y ahí me comprenden las generales de la ley. Nuestro programa de gobierno, nuestro partido, también ahí sigue las mejores tradiciones, porque tiene como columna vertebral a la educación, que derramará sus efectos sobre todas las otras áreas de la vida nacional y sobre nosotros, los seres humanos, que es razón existencial de nuestro accionar. La educación pública fortalecida es la herramienta fundamental para que exista una cosa que es la libertad. Cuando no se tiene posibilidades de optar, no se es libre. Se puede ser libre en la cotidianeidad del momento, pero si yo no tengo las herramientas que me da la educación como política abanderada de todas las políticas sociales, no podré nunca ser efectivamente libre. Nunca podré optar. Y nosotros, todos los que estamos acá, todos los que están en el resto del país mirándonos por las transmisiones que tenemos y los que se han comprometido con este proyecto, damos nuestra palabra que vamos a trabajar por transformar la educación. Damos nuestra palabra de que vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer para que todos los uruguayos sean efectivamente libres y puedan optar. Y aquellos, y aquellos, y miro acá al director de un liceo complicado que hay en Rivera que está acá, que sé que hace mucho por esos chiquilines, y aquellos que menos tienen efectivamente encuentren las oportunidades. no nos podemos resignar a que el 82% de los jóvenes del primer quintil de ingresos tengan resultados en los niveles más bajos de matemática o el 73% en lengua como recientemente se ha presentado en la evaluación. No nos podemos resignar. Tenemos que trabajar porque esas cosas mejoren y en particular, como decía, por atender diferente a los que están en situaciones distintas. Y también tenemos que trabajar por los otros porque nuestra sociedad sigue brindando posibilidades y algunos pocos en esa situación de desigualdad interna que nuestro sistema educativo tiene logran culminar sus carreras universitarias, terciarias, logran también sus doctorados o sus posgrados. ¿Y qué es lo que nos está pasando? Lo hablamos el otro día con los jóvenes. Se nos están yendo porque no encuentran las oportunidades las oportunidades que entienden merecen y que merecen en función de que el país no se las puede brindar y las van a buscar afuera. Hay que trabajar por unos y por otros por generar oportunidades para todos por generar oportunidades que nos encuentren. Y el objetivo central de nuestra acción porque siempre tenemos que fijarnos cuál es el objetivo central de nuestra acción. El objetivo central de nuestra acción es alcanzar el gobierno de la República. Hoy estamos acá con ese propósito, alcanzar el gobierno de la República. Alcanzarlo por alcanzarlo así nomás, el poder por el poder mismo no. Lo queremos hacer para desarrollar ese proyecto de país que tenemos. Lo queremos hacer para transformar las cosas que hay que transformar. ¿Y cuáles van a ser las características de nuestra acción? ¿Cuáles van a ser las características de nuestra acción? Son tres. La primera, tenemos que tener mucho orgullo. no tenemos que dejarnos amedrentar por los relatos que se han construido y que se construyen habitualmente. No es así. Tenemos que estar bien orgullosos del partido al cual pertenecemos. La historia de nuestra acción es lo que hemos hecho. Nosotros hablamos con cartas a la vista y por eso cuando algunas cuestiones se dicen tenemos que sudar la camiseta como sé que la sudan todos los que están acá. Inflar el pecho y sentirnos orgullosos de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Lo segundo es trabajar sin agravio. De nosotros no puede salir el agravio. Nosotros no estamos para catalogar. Nosotros estamos para valorar. Nosotros no estamos para etiquetar. Nosotros estamos para considerar al que piensa distinto. el que piensa distinto a nosotros no es nuestro enemigo es nuestro desafío es nuestro desafiante tratar de hablar con él de encontrar a todo aquel que no conoce nuestra propuesta o que no piense igual a nosotros para convencerlo. Sin agravios sin etiquetas sin insultos respetamos a todos los uruguayos piensen lo que piensen. y la tercera característica de nuestra acción es que tenemos que abrir las puertas abrir las puertas de nosotros mismos pero abrirlas convenciendo a los colorados y a los vallistas que estén en esta propuesta que estén en esta casa que vuelvan a militar pero sabedores de que nuestro proyecto es para todos los uruguayos entonces tenemos que salir a buscar a todos los uruguayos tenemos que hablar con unos y con otros y el desafío no es hablar entre convencidos el desafío es hablar con los que piensan distinto a nosotros el desafío es ir a hablar muchas veces con lo que están pasando necesidades ni demostrarles que el partido de la justicia social tiene una propuesta específica para atender y para sacarlos de situaciones muchas veces de marginalidad que tienen para que encuentren esa libertad y puedan efectivamente optar en ese marco queremos trabajar en ese marco nos comprometemos hoy nada más y nada menos que ante el máximo órgano del partido colorado que es su convención es esta una asamblea de mujeres y de hombres libres que han venido a expresar su voluntad muchos de ustedes han militado desde hace mucho tiempo otros están militando ahora muchos no han podido venir pero están en sus domicilios en sus casas porque han militado y han dejado lo mejor de sí porque los militantes y los que trabajan en política tratando de conseguir el voto y de convencer son buena gente y lo hacen desinteresadamente y nuestro partido tiene a personas que han dejado lo mejor de sí en ese proceso de militancia así que el agradecimiento a ustedes convencionales al pueblo colorado y vallista que militó y a todos a los más de 180 mil uruguayos muchos de ellos que no eran colorados y vallistas que confiaron en la propuesta del partido colorado y que pusieron a Ernesto Talvi al frente de la misma también así como valoramos a la militancia tenemos que valorar a los profesionales a los equipos técnicos porque nosotros valoramos también la formación el estudio el mérito el trabajo el esfuerzo para obtener las formaciones en las distintas áreas y tenemos formidables equipos que tienen dos características la experiencia muchos de haber gobernado y la sabiduría de estar de haber estado en determinados cargos de responsabilidad y muchísima gente nueva y joven que pide cancha que quiere trabajar por los destinos del país que quiere conducir las distintas áreas y lo tercero que tenemos son muy buenos candidatos en las propuestas que el partido colorado presentará en las próximas elecciones muy buenos candidatos a los cargos electivos y sin duda tenemos el mejor candidato a la presidencia de la república Ernesto Talvi como tuve el gusto de escuchar al presidente en vivo y en directo cuando hablamos el domingo y hoy lo reiteró es producto también de una sociedad justiciera y ballista que recibió como él decía a sus padres inmigrantes que le dio posibilidades y oportunidades y que esos padres también apostaron a la educación que estudió acá y en el exterior pero que resolvió venir acá que se formó que estudió durante muchísimos años con equipos e incorporó equipos nuevos y hace una cosa que lo he dicho públicamente y lo voy a reiterar ante ustedes pasó años diciendo lo que había que hacer que acá pululan pero ahora se remangó y quiere liderar y quiere estar al frente de los equipos que van a hacer eso y otras cosas para transformar al país vaya si tenemos al mejor candidato a la presidencia de la república en definitiva amigos tenemos programa tenemos equipos tenemos militancia tenemos excelentes candidatos tenemos entonces la oportunidad de cambiar la historia hoy acá sentía mientras seguí la transmisión a distancia que vibraban los corazones vibraban los corazones de cada uno de ustedes porque quería presentar emocionadamente su propuesta su verdad y están deseosos de salir a trabajar de hacer lo que hay que hacer para transformar al país desde la concordia y no desde el insulto con espíritu de colaboración convocando a todos los uruguayos para hacer lo que tenemos que hacer y por eso parece bien importante reafirmar nuestras convicciones vallistas pero sobre todo invitar a todos los uruguayos a que acá está un proyecto serio fiable para transformar al país y para juntos recuperar el porvenir esa es nuestra utopía vamos por nuestra utopía arriba corazones gracias 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 gracias